Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en China y hoy vamos a ver un juego llamado Joy of Creation y es la versión de Harui, chicos, que está muy de moda, creo que hoy en día. Y lo quiero jugar, lo voy a jugar todo en épicamente épico. Y el blur en 1 está bien. Yo creo que me voy a cagar de miedo, pero vámonos al juego. Pero este juego me pareció mucho más entretenido que los otros juegos de Freddy. No sé, creo que... Vi un gameplay y me parece increíble, ¿sabes? Ah, hello? Hello there, I see you're in quite the trouble. Who is this? Who I am is not the problem now. The problem is that you are currently in a cat and mouse game. What? What are you... Listen closely, the complex you are currently in is like an anchor to the dead. While it still remains standing, it keeps enraged spirits inside... Espérenme un segundo. El sonido no lo puedo ver, ¿no? Me gustaría que ustedes escucharan el sonido excelentemente como yo lo escucho. A ver... Entonces se escucha increíble, así que nada, vamos a seguir. No, no, no. No, no. No, no. Y, ehh... A ver... ¿Quién? ¿Quién me mató por blowing esto? ¿Quién es él? ¿Y cómo se sabe todo esto? ¿Quién es él? ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Just say I have some, uh, history in the place. What is that? Ah, damn it. Mierda, pero... I understand, because I'm starting. Uh, hello? Hello there. I see you're in quite the trouble. Who is this? Who I am is not the problem now. The problem is that you are currently in a cat and mouse game. What? What are you? Listen closely. The complex you're currently in is like an anchor to the dead. While it still remains standing, it keeps enraged spirits inside it. You have to destroy the complex. And how would I do that? Find and destroy the weakened pipes around the place. Try using a blunt weapon such as a hammer to break the pipes open. The flammable gas will be released. Then get back to the entrance of the building and light it up with a lighter. Oh, and before I forget to mention it, you're not alone in there. And he doesn't like, uh, visitors. Who? Who he is is not the issue. What he will do to you if he catches you. If you just happen to run into him, don't run or shine your light at him. Hide as fast as you can and either wait for him to pass by or distract him by playing a sound through a camera speaker with your phone. What? Wouldn't I kill myself by blowing this place up? Who is he and how do you know all this? Oh, let's just say I have some, uh, history with the place. What is that? Damn it. So, the question is... When I get up... When I get up... When I get the hammer... When I get up... When I get the hammer... How do I keep this shit of my phone, we're gonna... When I get up... I look like it does not have importance to set up. How? Ok. Ok, I understand. ¡Pierda! La puta su madre No puedo durar más de un minuto vivo Desarca esa parte por favor Me ha dado tres infartos Mi chico ¿Qué? ¿Qué te equivocaste? El complejo que estás viviendo Es como un encargo para los muertos mientras que el permanece permanente mantiene la espacios del inicio Deja que destruir el complejo Y cómo haría esto? Dejad y destruir los puestos alrededor del lugar Decercate a usar un arma como una cera Para romper las puestas El gas de fulmante va a liberarse y regresa a la entrada del edificio, y acercarla con una acción. No, el gas de flamenco será acercado, y regresa a la entrada del edificio, y acercarla con una acción. No, y antes de olvidar de mencionarlo, no eres solo ahí. Y no le gusta... visitantes. ¿Quién? ¿Quién es? No es el problema. ¿Quién va a hacer para ti, si te encuentras? Si te ocurra en el, no llame o no llame a él. Haga como rápido que puedas, y either wait a él para pasar por, o distrae a él por playing a sound through a camera speaker con tu teléfono. ¿Quién me mató por blowing este lugar? ¿Quién es él, y cómo sabes todo esto? Oh, let's just say I have some... Uh, history of the place. ¿Qué es eso? Oh, damn it. O sea, chicos. En serio. Esto es raro. Es raro. No se ve ni mierda. Primero. Segundo. Es una putada. En serio. Es una putada. Es una putada. La putada. Es una putada. Ah, la que no. Es una putada. Es una putada. No puedo creerlo. Bueno, chicos. Eso va a ser por último. En serio. Ya no aguanto más. Jejeje. Tengo que practicarlo. No. Cuídense. Espero que les haya gustado. Y ya lo veo en un próximo episodio. Tito. Ya. Que te lo viste. Te lo viste.